Aquí tenemos el chancho ya para sazonarlo, entonces vamos a preparar nuestro kuchikanka más conocido como el asado de cerdo, asado de chancho, alias el lichón Ahora sí vamos a preparar ingredientes, echamos sal, ají panca, ajos, el quión, jengibre, ají amarillo chicha de jora, el vino, ya saben el vino mi suedra por favor, el vinagre, ciliado cuminos, pimienta negra, romero y a continuación vamos a echarle orégano No vayan a pensar que es marihuana, así no papá, no es, orégano es Ahora sí la rica cervecita negra, para el toque muy especial Ahora sí a moverlo hasta que se disuelva el sal y luego lo vamos a sazonar solamente adentro, no vayan a sazonarlo todo encima no, solamente adentro vamos a sazonarle El sazón a las piernas para que pueda entrar todo adentrito, le puede sazonar para que salga rico, el rico rico kuchikanka Pero el kuchikanka, ¿en qué lo utilizamos o para qué nos sirve el rico kuchikanka? Pues para pedir la mano, cuando ya uno ya, una pareja ya está enamorado, todo ya, cuando ya vas a formalizar la familia Ya te juntas, ¿no? Para que puedas vivir con tu pareja feliz, entonces que tienes que preparar tu kuchikanka Entonces el kuchikanka, con eso vas a la suedra, al suedro a pedirle la mano de tu enamorada para que sea tu esposa Para que sea la futura mamá de tus hijos, entonces el sazón está aquí Y ahora sí, una vez que le hemos sazonado todo completo, todo adentrito, bacán, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar macerar hasta mañana Lo vamos a tapar y dejarlo para que duerma, para que pueda ingresar hasta al fondo, todo lado Ahora sí, siguiente día, ya tenemos acá el horno Vamos a ver el horno que ha descansado un par de días Vamos a poder prender el fuego Ahí está el de mi primo, su empresa, me manda siempre el fósforo Mientras tanto también nos vamos con los saludos Cristóper Romero, el amigo, un abrazo para ti que te ganaste estos 250 leyes JM Artes, Parraga, Santito, Abel Morales Colque Bueno, y seguimos con los siguientes saluditos Así es que amiguitos, no te olvides de compartir nuestro video Para la familia Fuentes Cucho Kevin 2521 Milton Fernández Silvia Chuyis Saoba Hedie Bueno, ya está nuestro horno caliente Entonces, ahora sí, vamos a ponerle el último ingrediente Bueno, nuestro chancho ya está macerado Ha dormido, ha descansado Entonces vamos a quitarle Como ven, el sazoncito Solamente el sazon tiene que ser por adentro Ahora, por las cáscaras vamos a ponerle limón Este limóncito es para que salga bien doradito ¡Venga a ver! Para que sea capruche, capruche Para más caras y picacho y con la pasuma Misquistas te van a nomres Les van a comer Mésquita Son a la misericordia 哈pen que poner tu esp bile A la carne De nada Así Van a decir así Osea van a los suegritos Van a decir Está bien que se ha llevado Me ha traído buen chancho Va a decir Así nos va a decir ¡Miserable! Había traído Sin sazon Van a decir Ahora si ya lo hemos sacado Pero tenemos que dejar un poquito reposar Entonces para eso lo vamos a cerrar Un par de minutitos Unos 10 minutos que tiene que reposar Para poder meter el lechón Mientras tanto vamos a amarrarle Aquí para que el lechón nos salga bonito Presentable para poder Convencer a la suedra y al suedro Ahora si vamos a poder Ingresar a nuestro chancho Termine de cocinarse Para pedir la mano ¿Cuántos no se acuerdan? ¿Cuántos no lo han hecho de esta manera? Pedir la mano de sus esposas Listo Ahora si vamos a dejarle Más o menos 4 horas a fuego lento Y como ya le hemos enfriado El horno un poquito Le hemos bajado El calor inmenso Entonces lo vamos a dejar Es fácil y sencillo A ver vamos a ver Como esta para poderle voltearlo Ahí esta dorándose Que delicioso Ya se ve Se siente el sabor La textura Se siente Y eso es lo que a uno Emociona Mira ve Como esta quedando Como ven Ya esta cocinando A lento Acá es lento La cocción Dura Más de 4 horas ¿Cuántos no han acompañado A ver A pedirle la mano Con un chancho Así con uno grandote Otros acompañan Cuyes Llevan gallina Pan Trago Cerveza Coca Cigarro Toda la familia Van Agarrando Algo En la mano Ahora si lo vamos a dejar Y regresamos Ahora si ya esta Bien doradito Como me gusta Como le gustaría A cada persona Ya esta Nuestro Cuchicanca El famoso Cuchicanca Es de acá De Valle de Pampas Huancabelica Perú Esta papa La vamos a cambiar Con una manzana Acá lo pones Manzana O rocoto Algunos lo ponen Rocoto Algunos lo ponen Manzana De esta manera Mira Así Y acá lo adornas Pues con serpentinas Con globos Pan lo pones Este es pan Caliche Que es de acá De la zona De Pampas También Ya lo ves O puedes voltearlo También Para eso lo hemos Decorado Vamos a sacarle Los alambres Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo nos quedó ¿Se dan cuenta? Está lindo La hermosura Pero ahora sí Vamos a disfrutar Nosotros sí Vamos a comer Vamos a probar Cómo está Está ok Ahora sí Aquí lo vamos a disfrutar Nosotros Acá en la familia Nuestro Cuchicanca Otra Algunos lo conocen También Como El lechón Pero acá voy a preparar Mi sándwich De mi Cuchicanca Vamos a Un poquito De carne A ver De qué parte Que estoy Bien emocionado Desesperado Por disfrutar Porque está Delicioso Aquí vamos a ponerlo Al pancito Al pan Caliche Ahí está Un poquito De cascaroncito Ahora sí Su ensaladita De cebolla Y su Lechuguita A disfrutarse Qué rico Qué delicioso Es lo máximo Ahora sí Pero quiero disfrutar Un brazo O algo Así Vamos a Comer Ahora esto Lo puedes acompañar Con tu papa Con tu cancha Con tu mote Ya ves Ya ves Como lo puedes Servir Tu Cuchicanca Y ahora nos vamos Con los últimos Saluditos Yesenia Ayacua Ah no No era Ayacua Yesenia Rivera Para la familia Vargas Jack Jess Fernandez Mamita Sinforosa Carrión Ahí está Nuestro mote Mote pelado La papa La papa harinosa Y acá Lo acompañamos Con un poco De ensalada Ahí está Nuestra ensalada Y su limoncito Y un poquito De sal Nada más Y a disfrutarse Y buen provecho Si este video Te gustó Te encantó O te antojaste Pero no te olvides Amigo Es fácil Puedes Sazonarlo Y mandarle Al horno Y no te olvides De compartir Darle like Y comentar Para tus próximos Saludos Saludos Saludos